... Largaron la decimoquinta prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros agrupados, competidores a ver rápidamente hacer la delantera por el lado exterior de la pista 6, estirando la ventaja sobre el competidor número 1, medio cuerpo lo hace el 5 abierto, buscando los puestos de vanguardia muy cerca quedó el competidor, el número 3A muy cerca viene avanzando por fuera el número 10, muy cerca el 11 pasa también avanzando el 8 el 9, están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros y el número 6 al frente de la carrera estiró ahora 4 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 10 por el lado exterior de la pista, por dentro viene avanzando el 5 muy cerca queda el 1, muy cerca el 3A, más atrás el 8 lo va avanzando el 7 están ya los últimos tramos del juego, van a ingresar a la recta principal, lo van a hacer en este preciso instante, continúa al frente del lote de competidores el número 6, pequeña la ventaja sobre el número 10, que es todo por fuera, por dentro el 1 pasa también avanzando el 5 muy cerca lo hace competidor 3A, más atrás queda el 3 por dentro, el 7, el 4, el 2 el 8 220 metros para el disco y el competidor número 10 pasó a comandar las acciones